Antes que nada me gustaría hacer un disclaimer. Este video es únicamente con el propósito de mostrarles mi resultado con un reto que es el reto 3 semanas de la rastuda. Mi resultado final depende totalmente de mí, no es con afán de decir compren o no compren y pues no voy a mostrar como tal capturas de algunas de las cosas que voy a mencionar en el video para no meterme en problemas y pues ya, vamos con el video. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que ves mi canal, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hoy es domingo 3 de enero para mí. Para ustedes en realidad no sé qué día salga este video, espero que dentro de enero o dentro de febrero ya, no sé, estoy grabando muchas cosas, pero bueno. El punto es que hoy es domingo 3 de enero y bueno, estoy muy que nerviosa y muy que emocionada porque esta clase de videos es de los que más les gusta de mi canal entonces estoy muy feliz por poder por fin retomar esto que va a ser mi primer reto de ejercicio del 2021. Primero que nada les voy a contar un pequeño background de por qué estoy haciendo este reto en específico. Y bueno, fíjense que si tú no lo sabes yo te lo cuento. Yo tuve el bicho en octubre, sí tuve COVID. Y estuve todo octubre enferma y la primera mitad de noviembre estuve todavía muy calmada, se me iba muy rápido el aire, no tenía toda la fuerza del mundo ni toda la energía como para hacer ejercicio. Entonces, quieran que no, estuve básicamente un mes y medio sin hacer absolutamente nada de ejercicio y aunque no me atascaba de comida como terriblemente, pues tampoco estuve comiendo lo más sano del mundo y pues no hice ejercicio, repito. Y luego, la segunda quincena de noviembre ya empecé a hacer ejercicio, pero fue súper leve porque me seguí agotando. La primera quincena de diciembre igual y luego llegó la segunda quincena de diciembre y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar con calma, ya no voy a hacer ejercicio ahorita, quiero disfrutar las fiestas. No me quise torturar porque dije, vengo de recuperarme de una enfermedad que me agotó física y mentalmente muy feo y pues prefiero empezar el año con todo y para mí el año empieza mañana 4 de enero. Entonces, pues sí, dije, me senté, me puse a meditar y dije, ok, ¿con qué tipo de ejercicio voy a iniciar el año? ¿Con qué tipo de reto? Y pues platicando con una amiga de que, oye, quiero hacer un reto, pero no sé cuál. Muchas personas me mandaron, quisiera que de Patry Jordán y así, pero pues duran un mes y la verdad es que me da mucha flojera en estos momentos grabar un mes entero porque aparte pues es una dinámica diferente. Y le dije, y pues también quisiera como que complementarlo con algo de alimentación. Sé que hay muchos influencers, muchas influencers, muchos youtubers y tal, que hacen retos con planes de alimentación. Le dije, pero no quiero pagar ninguno, entonces no sé qué hacer y me dijo, wow, 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 Val, yo tengo tu solución. Fíjate que el año pasado yo compré el reto de la rastuda y yo, what? Le dije, me suena, me suena y me dice, sí, seguramente te suena porque una vez fue mencionada por Yuyita. Y gracias a Yuyita muchas personas la conocieron y le dije, ah, no manches, sí, 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 la del reto tres semanas. Y me dice, justo, justo es ella, ella es la del reto tres semanas y yo, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto cuesta? Y que me dice, no, no, no lo compres. Yo lo compré el año pasado, es, o sea, un reto y me dice, finalmente, pues son varios retos, pero pues yo compré uno el año pasado, lo tengo guardado, incluye alimentación y rutinas. Y yo dije, ya la hice, entonces ella muy amablemente me lo pasó, no voy a decir su nombre porque pues no me pidió que me lo dijera. Y pues yo me puse a hacer lo propio que fue mi investigación. ¿Quién es la rastuda? La rastuda es Alejandra Ponce. Ella actualmente cuenta con más de 475 mil seguidores en Instagram y como lo mencioné hace rato, se hizo muy famosa, se fue como pal top a partir de que Yuya la mencionó en sus historias una vez el año pasado. Lo impresionante de la rastuda, o me gusta más decir Alejandra, la rastuda me cuesta un poco de trabajo, no sé por qué. Lo impresionante de Alejandra es que ella nos muestra un cambio que realizó en su cuerpo supuestamente en un año. Bueno, no voy a decir supuestamente porque es algo posible, pero es un cambio totalmente impresionante. No sé, esto sí no sé, no quiero mentir, no sé si en algún punto ella dijo que lo hizo con asesoría o no, pero ese cuerpo que tiene ese trabajo es de gimnasio, es de peso y es de alimentación controlada. Sí, bueno, eso es lo que yo opino, ¿verdad? Y pues bueno, por esas cosas es que Alejandra se hizo famosa porque ella lo creo que era impresionante en un año y aparte de todo ahora lo está compartiendo. El modo en que ella lo comparte es creando su reto 3 semanas que es por el cual muchas, muchas personas la conocen. Su reto 3 semanas consiste en pagar 750 pesos. Wow. Sí, con ese precio tú ya tienes acceso a un plan de alimentación y a rutinas que van a durar 3 semanas. 3 semanas en las que supuestamente vas a ver un cambio impresionante. Y bueno, digo supuestamente porque aún no lo he hecho. Hoy es domingo todavía, empiezo mañana y estoy muy nerviosa. Pero bueno, el punto es que me metí a su Instagram, vi todos los testimoniales y sus casos de éxito, por así decirlo, y están muy cañones. O sea, yo estoy muy impresionada de lo que en 3 semanas promete y de todo lo que vi que supuestamente en 3 semanas logras. Entonces eso también es motivación extra. Y bueno, pues tú le depositas, mandas tu ticket con tu nombre, username de Instagram, no sé para qué quiere eso, tus medidas, tu peso y fotos de tu cuerpo. Pues para que ella también pueda ver el progreso que tienes en 3 semanas. Ahora, supongamos que yo ya pagué mi reto, yo ya di mis 750 pesos, ¿qué sigue? Ah, bueno, esto es, amigos míos, lo que nos va a sorprender un poco a todos. O bueno, en lo personal, cuando mi amiga me lo contó quedé así, en shock. Bueno, porque me dice, mira, yo pagué mis 750 pesos, mandé mi ticket y hice todo el proceso. ¿Sí les dije que tienes que mandar tu número de celular? Bueno, lo tienes que mandar. Es importante. ¿Por qué? Porque con ese número de celular te van a agregar a un grupo de WhatsApp. Según yo, el número tope de personas en un grupo de WhatsApp son 100 personas. Mi amiga me comentó que se sabe que hay más de 5 grupos al mismo tiempo en un mismo reto. Y cada semana hay un nuevo reto. Entonces, digo, yo no soy muy buena en las matemáticas, pero suponiendo que nada más hubiera 5 grupos por 100, pues ya son 500 personas. Bueno, le tendríamos que restar que mi amiga me dijo que en cada grupo está Alejandra y una nutrióloga. Digo nutrióloga entre comillas porque dice que a nadie le consta que realmente la persona que está ahí sea una nutrióloga nunca muestra una cédula o una constancia de que sea una nutrióloga. Simplemente dicen, ahí va una nutrióloga, listo, pum, y ya. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que hay 98 personas por grupo, porque no son 100, 98 por 5 grupos son 490 personas por 750 pesos. Amigos, miren, yo solamente voy a decirles que es mucho dinero. No voy a decirles la cifra, no me quiero meter en problemas y así. Una vez que estás dentro del grupo, al grupo te mandan el plan alimenticio que me dijo que son 3. 3 planes generales, uno para bajar de peso, uno para subir de peso, uno y uno vegetariano o vegano, no recuerdo bien. Y que hay para hombres y para mujeres igual los 3 planes. Es general, es un plan de alimentación de lunes a domingo. Y que aparte de todo te manda rutinas en video para las 3 semanas. No se emocionen porque yo también me había emocionado cuando pensé que iba a tener muchas rutinas. Y resulta que sus rutinas son 2 rutinas para que hagas una rutina lunes, miércoles y viernes. Y la otra rutina para que la hagas martes y jueves. Y te los manda en videos. Todos son videos chiquitos demostrándote el ejercicio que tienes que hacer del día. Y pues ya está en ti, yo creo. Si te lo aprendes, lo anotas, yo lo anoté. Porque pues no voy a estar viendo cada video porque te los manda en clips chiquitos. O sea, tienes en total 2 rutinas y un plan de alimentación por 750 pesos. Les voy a ser muy honestas, 750 pesos es demasiado. Y a eso obviamente le tienes que sumar que hay que comprar las cosas para el plan de alimentación de las 3 semanas. En lo personal se me hace muy muy caro. Mi gimnasio, el plan más caro, cuesta 600 pesos. Y te incluye todas las clases que hay durante toda la semana a todas las horas. Rutinas todas diferentes de la mano de un coach personal. Regaderas, sillas de masaje, todos los aparatos que haya. Y aparte, nutriólogo. Entonces, no sé. Bueno, pero ya hablaremos después si los 750 pesos valen o no. Solo desde ahorita de inicio, pues sí les puedo decir que se me hace un poco caro. Y pues bueno, eso es básicamente el reto 3 semanas de la rastuda. En este momento, de este lado van a estar apareciendo mis medidas y mi peso actual al día 4 de enero. Sí, es la magia de la edición, amigos. El 4 de enero voy a hacer este pesaje antes de hacer mi primer rutina, mi primer día de rutina de ejercicio. Sobre las comidas, no les voy a poner el plan de alimentación porque como dije al principio del video, no me quiero meter en problemas. No les voy a poner las rutinas que ya mando porque no me quiero meter en problemas. Solamente les voy a decir qué fue lo que comí y pues nada, deseenme mucha suerte. Vamos a empezar con el reto 3 semanas de la rastuda. Buenos días, gente. Dormí de la fregada. Si habló mucho, duermé como hora y media. Pero pues estamos iniciando el año, entonces... Vamos a empezar con este business. Como mencioné hace rato, son dos rutinas. La primera la tienes que hacer lunes, miércoles y viernes y consiste en hacer 15 repeticiones de 11 ejercicios durante 4 sets. Haces 2 ejercicios, descansas 1 minuto y luego haces los otros 2 sets. Y al terminar los 4 sets, tienes que hacer 1 minuto de plancha. Ella menciona que tienes que hacer 5 minutos de calentamiento previo a esto, que ella no te da. Y posterior tienes que estirar. Ella tampoco te lo da, eso es todo por tu cuenta. Acabamos el primer día de la rutina de los dones, miércoles y viernes. Está... ¿Cómo explicarlo? Está sencillo, pero está pesado. Hacer 15 repeticiones está cabrón. Entonces, no sé cómo una misma rutina 3 veces a la semana durante 3 semanas vaya a funcionar. Lo vamos a averiguar. Pero hemos terminado el primer día. La rutina 2 la hice los martes y los jueves y consiste en 20 repeticiones o 25 segundos la vez de repeticiones que alcances de 13 ejercicios. Igual que la rutina pasada, la debes de hacer 2 sets. Primero, 1 minuto de descanso y luego otros 2 sets. Y cuando termines los 4 sets, 1 minuto de plancha. La diferencia de esto es que se supone que en cada repetición no debes de descansar. Tienes que hacerlo todo seguido. Por eso son 25 repeticiones seguidas o 25 segundos lo más que puedas sin detenerte. La verdad es que siento que la rutina de los martes y los jueves fue la más pesada. Terminé el día 2, hoy es martes. Y estoy bastante sudada. Creo que está un poquito más culero que el día de ayer. En cuanto a que lleva burpees de peso muerto y es donde me fregó el alma. 4 repeticiones de 25 burpees cada uno. Pues está un poco perro. De ahí en fuera siento que lo demás... Ah, bueno, y los push-ups, pero porque ustedes y yo sabemos que a mí los push-ups no se me dan. Entonces, pues sí, pero estoy bastante sudada. Y así, estoy un poco cansada. Adiós. Vean nada más este sudor. Y bueno, esta soy yo aquí haciendo mi rutina de los lunes, miércoles y viernes. La verdad es que la segunda semana le aumenté un poco de peso y también resistencia con ligas porque quería desafiarme un poco más ya que me estaba empezando a hartar, a aburrir y ya no sentía dolor en mi cuerpo a partir de la segunda semana. O sea, sí me cansaba y sí sudaba, pero ya no sentía dolor. Entonces, por eso es que de repente empecé a aumentar tanto ligas como polainas. Hoy es martes de la segunda semana del reto. Y al chile, ya, ya, o sea, lo hago con pesar. Porque, o sea, sí sé que está perro y lo que quieran, pero ya, güey, o sea, me faltan tres días de esta semana y toda la semana que sigue completa. Entonces... La razón por la que de repente dejé de grabar estos videos o por la cual no estoy dejando que se vean todos los videos es porque, les repito, eran las mismas dos rutinas durante tres semanas y creo que se iban a aburrir de ver absolutamente lo mismo. Entonces, es por ello que lo pasó en rápido y así. Y aún así se logró, güey. Todavía me cansaba, pero... Se logró. Se logró. Amigos, hoy es jueves y estoy como en una encrucijada. Es la segunda semana, ya sí que estoy a punto de terminar la semana. Estoy llegando a un momento de hartazgo muy cañón. O sea, estoy ya desesperada. Ni siquiera a Chloe Tink mínimo le variabas entre días. Esta no, son dos rutinas, tres semanas y ya me estoy hartando. Y todavía me falta otra semana más completa. O sea, me estoy hartando porque aparte siento que todos los días trabajas lo mismo. Sí, obviamente al final te duele el cuerpo y obviamente sudas un chingo y lo que quieras. Pero ya me estoy aburriendo. O sea, ya me estoy aburriendo. Voy a hacer las rutinas solamente porque quiero ver los resultados bien al final. Pero de verdad estoy llegando a un punto de hartazgo muy grande. Y hoy voy a hacer burpees. Ayer hice pompa y otras voy a hacer pompa. Eso ni siquiera debería de ser, ¿sabes? No puedes hacer rutinas de ejercicio donde todos los días trabajes todo el cuerpo. Porque es eso. O sea, no te estás enfocando a nada. No te estás enfocando absolutamente a nada. Y este fue el último día que grabé a mí haciendo ejercicio porque, les repito, los demás días fue exactamente lo mismo. Pero pues sí, solamente quería que supieran que este fue el último video que grabé. Terminé. No les voy a mentir. Me costó un ovario y la mitad del otro. Esta vez hice los burpees diferentes. No los quise hacer de peso muerto. Los hice seguidas porque... Pero estaba tan harta y no quería hacer tan largo el entrenamiento que decidí simplemente hacerlo a mi manera esta vez. Y lo hice todo muy rápido. Sí, a conciencia, pero rápido. Y la verdad es que estoy harta. O sea, ya me estoy aburriendo mucho porque son dos rutinas iguales. Todos los días, básicamente. Y eso me está desesperando. Y bueno, llegamos a las comidas. De entrada les digo que las colaciones tanto del mediodía como de la mediatarde son siempre las mismas. Jijama o pepino. Los lunes me comía un aboto. Un pan tostado con aguacate y huevito. Luego comía frijoles con jitomate y cebolla. Y cenaba carne con verduras. Eso pues era rico después de que nada más comías frijoles. Que me encantan los frijoles, pero te daba mucha hambre. Los martes desayunaba huevos con espinacas. Comía pollito con verduras. Y cenaba un sándwich que está rico. Los miércoles desayunaba hot cakes de avena. Comía un ceviche de atún. Y cenaba avena con fruta. Los jueves desayunaba un french toast. Comía bistec asado con verduras. Y cenaba tostadas de pollo. Los viernes era deli porque desayunabas chilaquiles. Pero comías pescado. Y cenabas ensalada. En viernes esto me mataba porque los viernes es cuando más hambre me da, extrañamente. Los sábados desayunabas yogur con frutas. Comías, entre comillas, una hamburguesa. Porque en realidad era pollo a la plancha en Pantin. Y cenabas galletas de arroz. Que son los famosos rice cake con yogur. Y el domingo desayunabas dos quesadillas con jamón. Comías pescado. Y cenabas taquitos de carne. Eso era básicamente lo que comí durante tres semanas. ¡Estoy de vuelta! Amigos, hoy es 22 de enero y ya por fin terminó mi martirio del reto de la rastuda. Ya sé que es viernes y que propiamente como tal yo tendría que estar terminando este reto. O más bien grabar este video el día domingo. O más bien el lunes que es 25. Pero... What the fuck? Está pasando como un... Un camión. Un algo muy ruidoso. Me siento muy chiquita. Pero hoy termina como tal el reto con el ejercicio. Y aquí está mi reseña del reto tres semanas de la rastuda. Primero que nada, en un inicio comencé muy motivada. No sé si lo recuerdan. Yo lo recuerdo. Comencé muy motivada porque vi los testimonios. Vi los resultados de los demás participantes, por así decirlo. Y se veían cañones. Se veían cañones. Los resultados que tenían eran impresionantes. Cuando hablé con mi amiga que sí es nutrióloga y me dijo que eran 1200 calorías. Yo dije, sí voy a bajar un buen. Y los primeros... La primera semana que hice el ejercicio también dije, No hombre, después de esto claro que voy a bajar un buen. Y luego empezó la desmotivación. Como dije al principio del video, son dos rutinas. Solamente dos. Y repite las mismas dos rutinas durante 15 días. Las mismas dos rutinas. Y los días, o sea, todos los días, pues, las dos rutinas llevan pierna. Las dos rutinas llevan brazo. Llevan poco abdomen. Las dos rutinas llevan glúteo. Las dos rutinas llevan casi que la misma variante de ejercicios. De en cuanto a partes del cuerpo de trabajarlas. Pero en diferente movimiento. Lo cierto es que solamente me dolió el cuerpo la primera semana. Y a pesar de que sí, los demás días y las otras dos semanas que siguieron me cansé. Y sudé también mucho. No lo hacía con gusto. No lo hacía con ganas. Y me estaba desesperando un chingo. Porque tal vez son poquitos ejercicios. Pero al hacer cuatro sets. Y yo hice las repeticiones. Porque hubo un día en que lo intenté hacer con tiempo. Y no me daba tiempo de hacer casi que ni la mitad de las repeticiones. Dije, no, mejor hago las repeticiones. Así sí siento que estoy trabajando. Echaba casi una hora y cuarto. Porque lo hacía bien y lo hacía con ciencia. Y hacer una hora y cuarto de ejercicio al día. Cuando no lo estás disfrutando. Se vuelve un martirio. Entonces, la primera semana, pues obviamente aparte me costó el doble o el triple. Porque recordemos que llevaba prácticamente tres meses sin hacer absolutamente nada de ejercicio. La primera semana pensé que me daba mucha, mucha hambre. Pues por la ansiedad, ¿no? Obviamente cuando empiezas a consumir menos calorías. Y aparte te quitan las azúcares. Y te quitan los carbohidratos. Y te quitan las grasas. Pues te da una ansiedad muy terrible. Y eso no me gustaba. A pesar de que sí comí rico, no me voy a quejar. En lo personal, me hubiese gustado disfrutar más mi comida. En las colaciones, comer solamente pepino y jícama. Pues me era como, ya güey, ya me aburrí, dame otra cosa. Consumir 1200 calorías al día se me hacía muy poquito. Tomando en cuenta que aparte con su rutina estaba quemando como 300 calorías en un día bueno. Entonces, pues, se me hacía muy, muy poquito. Pero, pues, bueno. Yo sé que lo que realmente a ustedes les importa. Y que a mí también me importaba sobre este reto en específico. Era saber los resultados. Y bueno, con felicidad les digo que sí. Sí hubo resultados. No bajé muchísimo de peso. De hecho, bajé solamente 2 kilos en 3 semanas. Que si me lo permiten decir, está bien. Digo, obviamente, sentí un poco de decepción. Porque yo esperaba ver un resultado de que de un buen de kilos. Porque yo vi ahí en los testimonios que había gente que bajaba de que 8 kilos. Digo, yo no pensaba ni quiero bajar 8 kilos ahorita. No necesito bajar 8 kilos. Pero sí me hubiera gustado bajar, pues, 3, 4. Para lo poco que estaba comiendo y el ejercicio que estaba haciendo. Pero claro que se nota en mi cuerpo que bajé en medidas. Y eso es lo más importante para mí. ¿Funcionó? Pues, sí. Siento que tal vez en mí no ven tantos resultados. Porque no soy una persona que tenga... Es que... O sea, no quiero decirlo y que la gente se sienta mal. Pero pues es claro que si eres una persona con sobrepeso. O una persona más llenita. Y comes muchísimo. Y de repente te cortan todas esas calorías a 1,200 calorías. Y de repente empiezas a hacer ejercicio. Con ese tipo de ejercicios que, pues, sí cansan y sí te exigen. Es lógico que tu cambio va a ser mucho más drástico que una persona como yo. O una persona más delgada. Porque, pues, la grasa que ya tengo aquí en mi cuerpo está muy, muy pegada. No es tan fácil de quemar como otro tipo de grasita. Entonces, es algo que yo he aprendido. Con lo cual he aprendido a vivir. Obviamente, no significa que ya estoy conforme así como estoy y tal. No. Le voy a seguir echando muchas ganas a mi cuerpo. Para, pues, poderlo seguir cambiando y llegar a los resultados que yo quiero y tal. Sin embargo, no volvería a ser un reto de la rastuda. Yo no lo pagué. Recordemos, yo no lo pagué. No lo pagaría. Si tú lo quieres pagar y tienes la posibilidad económica de estar pagando 750 pesos cada tres semanas, pues, está padre por ustedes. A lo mejor son personas que necesitan motivación extra o que les gusta mucho o que se han visto resultados muy, muy, muy tangentes y muy tangibles. Entonces, pues, adelante. En lo personal, 750 pesos a mí se me hace mucho, mucho dinero. En conclusión, este reto sí funciona, pero el precio es excesivo. Hay muchos retos allá afuera de muchas personas que están mucho más baratos y te ofrecen más cosas. Hace poco me aparecieron muchas publicidades de básicamente casi lo mismo, pero en vez de darte solamente dos rutinas, te daban 20 clases. Tras todo un mes y un plan de alimentación general para quema de grasa y era por 300 pesos, que es un poco menos de la mitad de lo que pagan con la rastuda. No sé, esa es mi opinión. Si tú ya has hecho un reto de la rastuda antes, déjamelo ahí abajo en los comentarios y platícame tu experiencia. Y si tú tienes algún otro plan de algún otro youtuber, influencer, instagrammer o como lo quieras llamar, que no sea de costo preferentemente, por favor déjamelo ahí abajo en los comentarios para que yo lo pueda hacer prontamente. Pues nada, estoy muy feliz. Sí se ve un cambio en mi cuerpo. Obviamente quisiera haber visto un cambio más drástico, pero pues yo también creo que depende de cada uno. Siempre lo he dicho desde el principio que inicié este asunto. Y pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Denme un like si es así. Suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales que son Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y no olviden escuchar mi podcast. Todos los viernes es Soy Como Tú, lo escuchas en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iVoox. Y obviamente lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Ay, me dio como suena en la cabeza. Pido una disculpa porque me di cuenta el otro día que empecé a editar el video que pues no grabé todas las comidas, ¿verdad? Y pues les digo que ya sábado y domingo no las voy a hacer. Entonces una disculpa, pero sí les conté más o menos lo que comía. Y pues ya, eso es todo. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!